Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verde y de O.K. Oloba Talá, director y fundador de la iniciativa e-world.com El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a las diferentes etapas, los diferentes procesos, los diferentes momentos, vamos a llamarlo así, que puede vivir un ser humano dentro de la regla de O.K. para saber cuáles son sus características y cuáles son sus facultades. Lo primero que quiero decir es que este es un proceso individual para cada persona. No hay dos personas que vivan el mismo proceso de desarrollo dentro de la O.K. Lo segundo que quiero decir es que no necesariamente todas las personas tienen que pasar por todos los pasos que yo voy a mencionar a continuación. El camino de cada persona dentro de la religión es personalizado, es individual. Sin embargo, las características y facultades de cada una de las etapas dentro de la religión sí son iguales. Por lo tanto, he decidido hacer este video para que cada uno de ustedes que está viendo este video se entere y diga, ah, yo voy por aquí, yo estoy en esta etapa, a mí me falta para acá, para allá, o puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. Ciertamente, debo hacer la acotación en este punto, que hay algunos factores que pueden modificar la continuidad de lo que yo estoy diciendo, sobre todo los signos de Manorula, el ángel de la guarda. Hay varias situaciones que se pueden y se deben, se pueden y se deben individualizar. ¿Ok? Estoy tratando de hacer una guía lo más general posible, pero cada ser humano tiene su particularidad, tiene su individualidad y debe ser tratado de manera individual. Es muy difícil, en la regla de 8, meter a todo el mundo en el mismo poste o pretender que todo el mundo haga las cosas igual. Pero cada etapa sí es igual para cada persona. ¿Ok? Independientemente del orden en el que la viva. Fíjense, por ejemplo, cuando una persona tiene fe en los santos, que creen o batalá, creen en el guá, creen en ochún, pero nunca ha recibido nada. Así asista a consulta, así se consulte con un santero, se consulte con un babalado, pero esa persona no ha recibido ningún tipo de consagración. ¿Ok? A esa persona se le denomina aleyo. Algunas traducciones, porque el problema es que de África llegaron varias lenguas, varios idiomas, varios dialectos, y en algunos dialectos el significado de las palabras cambia. Eso pasa hoy en día todavía. Hay cosas que en Venezuela se dicen de una manera y en Perú se dicen de otra, y en Chile se dicen de otra y sucesivamente. Entonces la traducción más aceptada de la palabra aleyo es extraño, ajeno. ¿Por qué? Porque todavía no pertenece a la religión. Y así se puede quedar la persona todo el tiempo que quiera. Lo he repetido hasta el cansancio. ¿Para qué? Para combatir una tendencia que tienen algunos religiosos inescrupulosos de hacerle pensar a la gente que si no recibe collares, los santos no lo van a ayudar. Que si no recibe Manorula, los santos no lo van a ayudar. Eso es falso. Y también para combatir una tendencia que hay por ahí, que la solución a los problemas es recibir collares, que la solución a los problemas es recibir guerreros. Lo he dicho hasta el cansancio en mis videos. La solución a los problemas es hacer Evo, consultarse al pie de Orula o consultarse al pie de Guá y hacer Evo. Entonces cualquier ser humano, independientemente de la religión que haya profesado hasta este momento, independientemente de lo que haya hecho en su vida, si tiene fe en los santos, eso es otra parte importante, ¿ok? Esto no se puede hacer porque, ah, yo lo necesito hacer para resolver un problema, pero yo en esto no creo. Si usted está haciendo esto para resolver un problema, es preferible que no lo haga, porque no va a resolver, no va a funcionar. Se requiere que usted tenga fe en lo que usted está haciendo. Usted puede ir a 50.000 consultas, pero si usted no tiene fe en los santos, mire, no estamos haciendo nada. Está perdiendo tiempo y dinero. Ahora, toda persona que tenga fe en los santos y vaya periódicamente a consultas y se haga su sobra, es denominado a leyo. ¿Ok? Y obviamente por ser a leyo no está facultado a hacer absolutamente nada. No tiene ningún tipo de potestad, ni puede tirar coco, ni puede hacer absolutamente nada. Sencillamente asistir a consultas y hacerse las obras que le marquen en consultas. ¿Ok? Ahora, ese a leyo se puede convertir en iniciado cuando ya recibe sus collares de fundamento, sus cinco collares de ocho. ¿Ok? O cuando ya ese a leyo va a casa de lo avalado y recibe, por ejemplo, un echo. O va a casa de lo avalado y recibe sus guerreros. Ya ese a leyo deja de ser a leyo y pasa a ser iniciado. ¿Por qué? Porque ya recibió una consagración, bien sea por ocho en el caso de los collares, o por ifá en el caso de hechu o de los guerreros. Ese iniciado, ¿ok? No tiene ningún tipo de potestad. Así como en la ley yo no puede hacer nada, el iniciado no puede matar animales, no puede dar coco, no puede tirar chamalongo, por lo menos en una tierra de ocho y en tierra de ifá, no tiene ningún tipo de licencia. Su única licencia es atender sus guerreros, o atender a su hecho, o portar sus collares debidamente, observando, respetando la regla del uso de los collares. ¿Ok? Hay un video en este mismo canal donde les expliqué detalladamente cuáles son las reglas y condiciones del uso de los collares. ¿Ok? Y atender a su hecho o atender a sus guerreros. Esa es la única potestad que tiene el iniciado. Igual, si recibió su JL-GUA, después que recibió sus collares, o conjuntamente con sus collares, hay santeros que les gusta entregar collares y otra L-GUA, perfecto. Tiene la potestad de atender su hecho L-GUA, de hacerle obras a su hecho L-GUA, bajo consulta. Pero no puede estar matando animales, no puede estar tirando coco, no puede estar tirando chamalongo, no puede estar haciendo nada de eso. ¿Ok? Y repito, a L-GUA no habla por tabaco. ¿Se acostumbra a fumarle tabaco? Sí, porque eso le agrada a L-GUA, el humo del tabaco. Le gusta el tabaco a L-GUA. A hecho se le puede fumar humo de tabaco, pero ni a hecho ni a L-GUA, hablan por humo de tabaco. Entonces, en la ley yo no puede, así sea muy buen espiritista. ¿Ok? Pero si es iniciado y solamente tiene su L-GUA, no puede estar leyendo tabaco, pretendiendo decir que ahí está hablando L-GUA. ¿Ok? Ahí le puede estar hablando a un muerto, pero L-GUA no. Ojo con eso. Sigue caminando esta persona en la religión. ¿Verdad? Y pasa a otro plano que es su mano orula. Después de recibir su guerrero, o conjuntamente con su guerrero recibe su mano orula. Y ahí la persona determina quién es su ángel de guarda, cuál es su signo de vida, cuáles son las recomendaciones y advertencias que va a tener que observar por el resto de su vida. Sigue siendo un iniciado. ¿Ok? Hay quienes dicen que las mujeres que recibieron mano orula ya son apetezvideorula. Eso es tema y fa. Yo no tengo licencia en esa tierra para opinar, pero eso es lo que me han dicho algunos religiosos, que toda persona que ha recibido, toda mujer, perdón, que ha recibido su mano orula se convierte en apetezvideorula, porque ya tiene orula. No lo sé. Eso es lo que me han dicho. ¿Ok? Los amigos ovalados que siempre vean el video, si me dejan en los comentarios la afirmación o la negación de lo que estoy diciendo, sería bien útil. Yo hablo por lo que me han comentado algunos hermanos ovalados. ¿Ok? Igual, después que recibe mano orula, la persona no tiene ningún tipo de potestad para estar matando animales, ni tirando coco, ni tirando chamalongo, ni está haciendo nada. Sigue siendo una persona que cree en la religión que debe consultarse y hacer esbo. Pero no tiene potestad para matar absolutamente nada. ¿Ok? Sigue avanzando esta persona en la religión. Vamos a suponer que a la persona le marcaron recibir algunos santos de Adimú, que se les llama, o algunos santos iniciales, antes de coronar su santo. Como es el caso, hay muchas personas que le recomiendan recibir Olokun, hay muchas personas que le recomiendan recibir Orichahoko, hay personas que le mandan recibir Himaguas, en Manorula, hay personas que en Manorula le mandan a recibir Osain, hay personas que en Manorula le mandan a recibir Orun. Reciba lo que reciba, esta persona no tiene ningún tipo de potestad con esas deidades, sino solamente atenderlas. Hay por ahí una falsa creencia de que el hombre cuando se jura en Osain, ya yo soy Osainista, ya yo puedo hacer, Homiero, usted no puede hacer un cipote, porque usted lo que tiene recibido, Osain. De ahí a que usted sea Osainista, hay un derecho largo. Entonces, ojo con eso. ¿Ok? Ojo con eso. Hay personas que tienen tu Osain, tú puedes atender, y debes atender a tu Osain, y rendirle homoforio a tu Osain, pero no estás facultado para hacer absolutamente nada con esa deidad. Porque eso es un poder de Ifá. Tienes que atenderlo para que Osain te brinde la protección y la ayuda que vino a traer a tu vida. Igual pasa con Orum. Usted tiene Orum, pero no tiene más nada, sino que sigue siendo un iniciado y tiene Orum. Usted no tiene potestad eso, ni de tirarle coco, ni de tirarle chamalongo, ni de tirarle nada, y mucho menos sacrificarle animales. ¿Ok? Pues esos son poderes de Ifá. Igual a Olocum, que son poderes de Ocha, y hay un Olocum de Ifá también, igual que Oricha Oco, hay un Oricha Oco de Ocho, un Oricha Oco de Ifá. Los reciban por donde los reciban, su única potestad es ponerle Adimú a esos santos. Hasta ahí. Y ahí en fuera, usted todavía no hace nada. Sigue avanzando la persona en la religión y decide coronar su santo. La mejor elección que puede hacer cualquier ser humano, coronar su santo, la persona coronó su santo. Apenas esa persona salga a los siete días, escúchese bien, son siete días de trono obligatorio, hay por una tendencia perniciosa de estar haciendo santos de tres días. Ojo con eso. Eso es peligroso, porque a la persona hay que hacerle una ceremonia durante siete días en la mañana. No puedo decir exactamente qué se hace, porque eso es secreto de religión, pero la persona tiene que vivir esas siete ceremonias para completar un proceso. Y si le hacen el santo a los tres días, ¿cómo hacen los otros cuatro días que la persona necesita esa ceremonia? La persona cumplió sus siete días en su cuarto de santo, sale de ahí y es Iyaguó. No es santero todavía. ¿Tiene santo hecho? Sí, tiene santo hecho. Perfecto. Pero está lejos de llegar a ser santero. O santera. No está facultado para matar animales, no está facultado para coco, no está facultado para... No está facultado absolutamente para nada. Como Iyaguó, su única facultad diferente de lo que hizo o de lo que hacía, perdón, antes de coronar santo, es que puede leer y estudiar todos los textos de ocha que quiera, porque ya tiene santo coronado. Pero no puede hacer homiero, no puede matar animales, no puede entregar collares, no puede coronar santo, no puede hacer nada, porque es un niño. De hecho, por eso el Iyaguó come en estera con una cuchara, porque en la religión es un niño. ¿Ok? Lo ideal es que lo antes posible el Iyaguó se presente ante el tambor para que Olofín vea esa corona. Ese es otro paso después de la coronación de santo. Hay muchas casas donde acostumbran el día del medio, después del Itá, o cuando la persona sale del cuarto de santo, darle el tambor al ángel de guarda del padrino y allí se presenta al Iyaguón ante el tambor. En esa ceremonia, Olofín ve esa corona en la tierra y la reconoce. Después que el Iyaguó es presentado en el tambor, no le cambian absolutamente nada sus restricciones. Sigue siendo un Iyaguó. Sigue necesitando solamente leer y estudiar, aprenderse su mollubo, aprenderse su signo, pero no está facultado para dar coco, para tirar chamalongo, para tirar absolutamente nada, ni caracoles, nada. ¿Tiene santo hecho? Sí, tiene santo hecho, pero todavía no es santero. Está en una etapa de transformación. Así ya esté presentado en el tambor. ¿Ok? Llegan los tres meses. El Iyaguó hace su evometa. Perfecto. Ya le suben sus mangas, le destapan su cabeza. El Iyaguó ya puede comer en mesa, le presentan el espejo, le presentan la mesa, la cena se le mueve en la mesa para que pueda comer en mesa. ¿Ok? Sigue siendo Iyaguó, todavía no es santero, no puede montar collares, no puede entregar otra de leguá, no puede sacrificar animales, no puede tirar caracoles, no puede tirar chamalongo, no puede hacer absolutamente nada porque sigue estando de Iyaguó. Todavía no es santero. ¿Ok? Se realiza un santo en la casa donde nació este Iyaguó o el padrino coordina con el obor y a té en otro santo y el Iyaguó recibe cuarto de santo. Que es una ceremonia donde el Iyaguó conoce los secretos de lo que a él le hicieron en su coronación de santo. Por eso se llama cuarto de santo porque es la primera vez que ese Iyaguó participa en una ceremonia de coronación de santo. Ya tiene cuarto de santo recibido, pero tampoco está habilitado para nada porque sigue siendo Iyaguó. Todavía no es santero. Así ya tenga Evometa, así ya esté presentado en el tambor y así ya tenga su cuarto de santo recibido, sigue siendo Iyaguó. Todavía no es santero. No puede tirar coco, no puede tirar caracol, no puede estar matando animales, no puede estar entregando collares, no puede hacer absolutamente nada de eso porque sigue siendo Iyaguó. Solo cuando el Iyaguó cumple un año, escúchense bien esto, cuando el Iyaguó cumple su año de llavoraje, termina de pagar su año de llavoraje y ha cumplido con los pasos que he mencionado anteriormente, entiéndase, presentación en el tambor, cuarto de santo y Evometa y ha cumplido su año es que ya se le considera un Iguoro, ya es un santero. ¿Ok? A partir del día siguiente o hay casas que acostumbran un año siete días, a partir del año del día siguiente de su celebración de santo o un año siete días, esa persona pasa a ser un Iguoro, ya es santero o santera. Sí, ojo, sí, no es nada más cumplir el año, tengan esto claro, tiene que haber hecho recetación en el tambor, Evometa y cuarto de santo. A partir de ese momento ese santero está facultado, ¿Ok? Está facultado para entregar collares, está facultado para entregar otaelegua, porque ya es santero o santera. Si tiene recibido olocum, orichaoco, jimaguas, está facultado a entregarlos. ¿Ok? Y está facultado para sacrificar animales de pluma, salvo gallo y pato. Por lo general se sacrifica el santero, pollitos, que son los llamados jíos, jíos, pollos, ¿Ok? Palomas, codornices, gallinas. Pero no está facultado para sacrificar gallos ni patos y así el santero puede estar muchos años en su vida. Está facultado para hacer homieros pequeños, homieros sencillos para refrescar sus santos. ¿Ok? Pero cuando ya es un homiero para entregar un santo debe recurrir así tenga todos los años del mundo ¿Ok? A un ova oriate, porque el ozain de paritorio de santos lo canta un ovo oriate. Hay por ejemplo una tendencia que yo no apoyo de que el santero está dejando por fuera el ovo oriate en la entrega de otale legua. Si usted va a entregar un otale legua, ese homiero debe cantarlo un ovo oriate porque ahí están haciendo un santo. ¿Ok? Si usted le va a dar de comer a sus juegos de collares para tenerlos listos y entregárselos a sus collares a sus hijados, perdón, ese homiero debe cantarlo a un ovo oriate que es el director de ceremonias de la hocha. Si usted va a entregar un oloku, va a entregar un orichaoku, perdón, va a entregar unos imagwa, esa ceremonia debe dirigirla a un ovo oriate de preferencia el ovo oriate que le hizo santo a la persona, pero por diferentes circunstancias no está ese, pues debe estar presente un ovo oriate se está soslayando hoy en día. ¿Ok? La necesidad de la presencia de un ovo oriate en estas ceremonias porque son consideradas sencillas, eso no es correcto, toda ceremonia de hocha debe ser precedida sobre todo donde nace una deidad, donde se consagra algo, debe ser precedida por un ovo oriate porque es la persona que está facultada para ello, para dirigir la ceremonia y por eso es que así es como empieza el santero a aprender hizo sus collares por sus caminos llamó a su ovo oriate y mire padrino venga por favor a mi casa para que le dé para hacerle lo miero para darle comer a mis collares para que mis collares queden listos y yo pueda empezar a tener ahijados mire padrino voy a entregar un ota de leguá venga a mi casa para que cante lo miero para que ese ota de leguá nazca de mi leguá de mis manos con mi acucán o mi corazón pero dirigido por un ovo oriate ese es el deber ser eso se ha venido soslayando ok eso es muy importante no soslayar la presencia del ovo oriate en esas ceremonias pequeñas de ocha la entrega de holocum la entrega de y esa función no puede ni debe ser sustituida por un babalao ojo con eso el babalao es la máxima expresión de la religión pero en tierra de ifa son tierras diferentes ocha es ocha ifa es ifa hay casas por ahí de que no está mi padrino el babalao que es el que dirige la ceremonia babalao es de ifa babalao no hace nada en ocha así haya tenido santo coronado así sea santero antes de pasar ifa el babalao cuando pasa ifa le juro orula solamente trabajar ifa eso me han dicho los babalaos amigos míos yo no soy babalao no he pasado por esas tierras pero tengo entendido que el babalao en el cuarto de santo hace un compromiso con orula de solamente trabajar ifa entonces si eso es así que hace un babalao dirigiendo ceremonias de ocha eso no está correcto zapatero a sus zapatos las ceremonias de ocha las dirige un ova oriate ahora si dentro del ceremonial está incluido el sacrificio de gallos el sacrificio de patos el sacrificio de animales de cuatro patas a pesar de que la ceremonia es dirigida por un ovo oriate debe participar un agonio orúmila porque el babalao es el que está facultado para matar animales de cuatro patas es el deber ser hasta ahora en lo que yo he leído en lo poco que yo he estudiado y eso sé que es un tema muy controversial yo no veo ningún sitio donde me diga que un santero puede sacrificar animales de cuatro patas yo no lo he leído si alguien tiene la información se los pido por favor que me lo comenten en los comentarios donde y como se faculta un santero para matar cuatro patas yo no lo he conseguido y lo he buscado arduamente pero yo no he conseguido donde está facultado que un santero pueda matar cuatro patas los animales de cuatro patas deben ser sacrificados por un babalao ¿para qué? para que lo babalao haga el fifeto que es donde Ogún se hace responsable de esas muertes eso si lo he encontrado eso si lo he leído eso si lo encontré soportado en Odum en signo pero yo no he visto ninguna referencia que me diga que un oboriate que una persona que no se ha babalado puede sacrificar animales de cuatro patas ¿ok? ojo con eso se dice que el santero después que corona su primer santo pasa a ser babalocha porque ya hizo su primer santo se dice que la santera después que hace su primer santo pasa a ser hillalocha porque ya coronó su primer santo pero sus facultades siguen siendo las mismas que he explicado hasta el momento puede tirar coco puede tirar caracol puede consultar con caracol puede hacerle preguntas al santo con coco puede trabajar en coronación de santos puede trabajar con hierbas puede hacer limpiezas puede sacrificar animales de pluma menos pato y gallo sigue avanzando esta persona en la religión y recibe algo llamado caracol de ogún que es el ogún de ocha a mi entender una vez que la persona recibe caracol de ogún el santero recibe caracol de ogún por lo que yo he leído hasta ahora entonces es cuando el santero está facultado para blandir para esgrimir para utilizar el ogbe el cuchillo a pesar de que hay una ceremonia de ocha llamada cuchillo de ocha de la cual vamos a hablar más adelante el famoso pinaldo ok es en la entrega del caracol en la recepción perdón del caracol de ogún donde le nace al santero la potestad de esgrimir el cuchillo para matar gallo y pato hasta donde yo he leído no tiene facultad de matar animales de cuatro patas porque recibió caracol de ogún hay quienes sostienen que los hijos de ogún automáticamente pueden hacerlo y tienen lógica porque ellos nacen con su ogún de una vez su ogún de ocha ok pero es en el caracol de ogún que para el resto de los religiosos que no son hijos de ogún nace la potestad de blandir el cuchillo para matar gallos y patos hay casos por allí yo respeto las casas de cada quien donde hacen las cosas de manera diferente pero por lo menos en lo que yo he estudiado lo que yo he leído lo que se me han dicho de parte de mis mayores es como lo estoy diciendo de esta manera ok las ceremonias en ocha no dan potestad en palo mayombe y viceversa las ceremonias en palo mayombe no dan potestad en tierra de ocha ok cada tierra tiene sus licencias ni la ceremonia de ocha dan potestad en tierras de ifa cada tierra tiene su potestad independiente sus características y parámetros independientes para que la persona vaya adquiriendo sus diferentes licencias ok sigue avanzando esta persona en la religión y vamos a decirlo así que se pone de acuerdo con un obor y ate para que lo enseñe lo instruya le va dando los secretos del cuarto de santo y a lo largo de ese caminar y de ese estar juntos ok yo por lo general todos los obor y ate con los que yo he conocido que he trabajado que son pocos no lo voy a negar yo he trabajado como con cuatro obor y ate en toda mi vida porque no me gusta andar trabajando con todo el mundo siempre cargan un acompañante ese acompañante es un santero que está estudiando para hacer oriate y como se estudia para hacer oriate eso no está en un libro eso no te lo da una ceremonia eso se aprende practicando al lado de un obor y ate que te lleve te instruya te enseñe te vaya diciendo poco a poco los secretos del cuarto de santo y de la dirección de las diferentes ceremonias para que vaya aprendiendo esa persona el que crea que porque se leyó un libro y es obor y ate está equivocado el que crea que porque le hicieron la ceremonia y es obor y ate está equivocado se requiere la experiencia y la práctica al lado de un obor y ate para poder ser obor y ate también se requiere estudiar claro que sí se requiere la ceremonia de irete cután por lo que yo he leído sí hay obor y ate que están en contra de esa ceremonia porque ellos dicen que no le van a jurar a nadie y que ellos no se van a meter en compromisos con ifa porque ellos son ocha pero hasta donde yo he leído es bien importante que el obor y ate tenga su ceremonia de irete cután ok le nacen poderes especiales a la persona cuando pasa a ser obor y ate dirigir todas las ceremonias de ocho hasta ahí en esencia sigue siendo un santero o santera aquí en Venezuela hay varias mujeres que son obor y ate se está retomando esa tendencia y me parece bien bonita me parece bien bonita que hayan mujeres dirigiendo cuartos de santos este pero las ceremonias las dirige un obor y ate no tiene potestades diferentes porque hay mucha gente que me pregunta y si la persona es obor y ate puede hacer tal cosa no nacen potestades diferentes cuando la persona es consagrada como obor y ate las únicas potestades que le nacen a la persona cuando es consagrada como obor y ate es que tiene la facultad de dirigir el ceremonial de ocho de cantar o mieros y obviamente es el responsable de la validez y de la eficacia de lo que se está haciendo allí ok conjuntamente con el santero que está pariendo vamos a decirlo así de alguna manera que está trayendo al mundo está construyendo esa corona en este mundo la yubona que está trabajando allí para vigilar que todo se haga correctamente y todos los santeros que están trabajando en ese cuarto de santos ok pero no hay una potestades nuevas porque yo soy obor y ate no obor y ate es un reconocimiento el conocimiento el estudio la capacidad de dirigir las ceremonias de ocho de ocho ni siquiera de ifa y fa otra cosa supongamos que la persona sigue avanzando y pasa a ifa todos los logros todas las consagraciones todas las cosas que hizo en ocho quedan para su uso exclusivo de él porque pasa a ser babalao los babalaos no tiran caracol los babalaos no dirigen cuarto de santo los babalaos no entregan collares así hayan sido santeros con todo lo que he comentado hasta ahora una vez que pasan a ifa ellos se consagran a otro culto al culto de ifa y entregan deidades por ifa y entregan collares el collar de orula y otro tipo de collares por ifa pero ya no están para estar haciendo cosas de ocha así hayan sido santeros antes de pasar ifa así hayan tenido todas las potestades de ocha antes de pasar ifa el hecho de que la persona pase a ifa automáticamente desactiva ok esas facultades que tenía en tierra de ocha porque ahora él es babalao y debe atenerse a las obras y a las consagraciones dadas de ifa ok porque porque él dejó la tierra de ocha atrás y es recomendable en mi criterio que la persona pase primero por su tierra de ocha para tener todo esto antes de llegar a la tierra de ifa porque entonces puede ver mucho babalao está pasando muchísimo ahorita que la gente se deja comer el ego porque tiene camino de ifa bueno chévere maravilloso hijo tienes camino de ifa y entonces pasan corriendo por la ocha y cuando llegan a ifa entonces empiezan a pistonear empiezan a tener problemas y entonces los ves tratando de recibir santos los ves tratando de recibir cosas que no recibieron cuando pasaron por ocha ¿por qué? porque pasaron por ocha a la carrera entonces la idea es ir viviendo cada una de estas etapas poco a poco me dicen mis amigos babalao yo no soy babalao ni pretendo estar afirmando cosas de ifa pero es conocimiento público que el babalao ¿verdad? nace textualmente me lo han dicho varios con las manos atadas no puede hacer muchas cosas y es solo hasta que recibe el cuanaldo de ifa el cuchillo de ifa que el babalao queda facultado para hacer muchas cosas eso me comenta mi amigo babalao yo no lo sé ok el último escalón que me falta por mencionar en ocha volviendo a lo que si me compete a mi que es mi tierra de ocha que es lo que yo soy santero ¿verdad? es la famosa ceremonia del cuchillo de ocha el pinaldo o cuchillo de ocha es una ceremonia de reconocimiento y de afirmación y confirmación de los santos de esa persona es una ceremonia que da mucha vida da mucha salud da mucho crecimiento da mucha estabilidad pero no faculta al santero a utilizar el cuchillo para matar animales de cuatro patas como dije hace ya rato según lo que yo he leído y lo que tengo entendido y lo que me han comentado bastantes religiosos la facultad de utilizar el cuchillo para matar gallo y pato nace en el calacol de Ogún no hay nada que faculte al santero para matar animales de cuatro patas ni siquiera el pinaldo por lo que yo he leído ¿por qué? porque fíjense lo curioso el pinaldo o el cuchillo de ocha lleva la punta partida se le parte la punta ese cuchillo que dio el pie de Obatalá porque es una significación del fin de la guerra esa ceremonia nace en la historia donde Obatalá viene a traer paz a la guerra que había entre Ogún y Changó y como señal de paz ese cuchillo lleva la punta partida entonces no te va a servir para matar nada diferente porque ese es un cuchillo que viene a traer paz que simboliza que se acaba la guerra ok ojo con eso entonces bueno yo espero haber aclarado con este pequeño video todas esas etapas y todas esas fases que tiene que vivir la persona para que sepamos de que está facultado cada quien fíjense que no he hablado de la tierra del espiritismo ok porque porque ninguna de las licencias de Ocha ni de Ifá te da licencias en tierra de espiritismo ok las licencias de espiritismo se deben buscar por espiritismo que si para hacer misas espirituales que si para consagrar bóvedas que si para hacer coronaciones espirituales todas esas licencias se deben buscar en tierra de espiritismo con espiritista zapatelo a su zapato ahora si la persona tiene sus licencias en espiritismo y tiene sus licencias en tierra de Ocha ah bueno perfecto la persona puede hacer uso de sus licencias a medida de sus necesidades si la persona tiene licencias en tierra de palo porque se rayó en palo porque está tinquísima el hongo ah bueno ok tiene sus facultades en tierra de palo tiene sus facultades en tierra de Ocha tiene sus facultades en las diferentes tierras las puede utilizar a potestad pero no se solapan las potestades de las tierras de Ifá son de Ifá las potestades de las tierras de palo son de palo no es porque yo soy Tata entonces voy a entregar collares de Ocha eso no va ahí y no es porque yo soy ovoleate yo voy a rayar gente en palo eso tampoco o sea las tierras son diferentes las licencias son diferentes y se deben buscar en las tierras correspondientes entonces es importante cuando se esté conversando con una persona que le esté ofreciendo hacerle ceremonia que le pregunte ay que licencias tiene usted pase eso yo lo voy a rayar allá en palo perfecto usted está está no yo soy obviate entonces usted no me puede rayar no que yo le voy a entregar mano a Rula y usted va a balado no yo no soy balado entonces usted no me puede entregar mano a Rula ok hay que tener bien clarito para donde van los tiros en cada una de las diferentes tierras y como siempre les digo eviten los toderos nada mejor que un especialista nada mejor que una persona que está dedicada a su vida a hacer algo de manera específica de manera constante de manera completa para que le brinde un trabajo eficiente un trabajo de calidad para que le haga su ceremonial completo y correcto y que eso al final va a venir en eso va a servirle a usted de aval y eso siempre se lo digo a la gente hay gente que se ahorra 300 400 500 dólares contratando un obor y a té de menos rango de menos categoría de menos renombre y resulta que eso al final es un problema pues quien sabe donde salió ese obor y a té nada mejor que trabajar con un obor y a té que es conocido que la gente sabe quien es que tiene una buena trayectoria que no está metido en problemas que ha respetado la regla que hay gente que te dice mira si ese obor tiene 20 años raspando cabeza ese es el obor y a té que tú tienes que buscar son difíciles de conseguir si por eso decía por ahí en alguna parte de mi video que yo he trabajado con 3 con 4 boletas nada más porque los he buscado buenos los he buscado con gente que tenga un historial irreprochable desde el punto de vista de vista religioso que cuando se menciona el nombre de su obor y a té todo el mundo dice ese señor hace las cosas bien porque ha trabajado en 30 en 40 en 50 en 60 santos y en todos los santos ha hecho las cosas bien esa es la importancia de escoger un buen obor a té la tranquilidad de tu saber que estás trabajando con alguien que tiene renombre que tiene prestigio que tiene un historial que tiene años de experiencia eso es lo que hay que buscar sobre todo para cosas tan grandes como una coronación de santo ah te van a gastar un miero para unos collares cualquier ori a té te sirve ah que van a gastar un miero para un cualquier ori a té te sirve pero si vas a coronar un santo amigo religioso te recomiendo que te busques un buen obor a té para que le dé peso a esa ceremonia para que le dé hasta cierto punto prestigio a esa ceremonia cuando ese hijado diga yo soy a mí me raspó frente de tal ah usted tiene santo hecho no cabe duda que usted tiene santo hecho porque es una persona ética una persona cabal una persona que no ha estado metida en problemas una persona ojo problema desde el punto de vista religioso porque aquí no es religioso perfecto aquí todos cometemos errores aquí todos tenemos problemas pero si hay religiosos que a lo largo de los años han procurado tener sus cosas como van ¿entienden? y hasta después de muertos su nombre sigue siendo referencia en la religión eso es lo que hay que buscar gente de peso específico bueno señores espero haberle aclarado con esto el tema de las etapas en la hoja y cuáles son las potestades que tienes en cada una como siempre gracias a todos los integrantes del equipo de juegos.com por ayudarnos a preparar este material muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí siempre pendiente de todas estas cosas si les ha gustado el video denle manito arriba que eso me ayuda mucho ¿ok? compartan este video suscríbanse al canal para que más personas vean todas estas cosas que estamos haciendo nosotros por aquí como siempre ha sido un verdadero placer compartir estos minutos con ustedes espero que nos veamos pronto con un nuevo tema y con muchas cosas más para ustedes muchísimas gracias por su tiempo y con muchas cosas y con muchas cosas